Yo creo que aquí simplemente si ustedes nos preguntan, yo creo que la selección del candidato presidencial del PAN tiene forzosamente que definirse a través de votación, como se hizo en el 2012, como se hizo en el 2006, con un esquema similar, que es lo que prevén los estatutos en el método ordinario, que sea solamente los militantes del PAN. Obviamente, como ustedes saben, desapareció la figura de miembros adherentes. Antes, anteriormente había la posibilidad de que votaran miembros activos y adherentes, ahora desaparece esa figura. El método ordinario sería solamente con miembros del PAN.